donde esta tarde, a pesar de la lluvia, bueno, pues resulta que hubo un tiroteo por la avenida Vallarta. Henry Saldaña nos tiene el reporte desde ese lugar. Adelante, Henry. Hola, ¿qué tal, Víctor? Un gusto saludarlos y efectivamente todavía continúa los trabajos de peritaje por parte del Instituto de Ciencias Morenses después de esta balacera entre civiles armados y policías de Guadalajara aquí sobre la avenida Vallarta y Juan Palomar y Arias. Esto ha mantenido bastante hermético por parte de las autoridades, pero oficialmente se habla de un presunto asaltante de un robo a un vehículo vento en color blanco y que se habría dado cuadras atrás, cerca de la Minerva, donde los policías de Guadalajara observaron precisamente que venía a exceso de velocidad de este vehículo, le tratan de hacer el alto y comienzan a agredir a los oficiales a disparos. El Saldo es un presunto asaltante fallecido que está dentro precisamente de este vehículo, vento que había sido robado, y dos personas más han sido detenidas aquí justo en una plaza comercial que se ubica en Juan Palomar y Arias y en la avenida Vallarta. Hasta este momento, los peritos del Instituto de Ciencias Morenses todavía realizan la indagación y la recuperación de los indicios para continuar con esta carpeta de investigación. Complicada la circulación por la avenida Minerva debido a que se ha mantenido cerrado uno de los carriles laterales para que las autoridades realicen precisamente esta indagatoria. Es la información que tenemos, Víctor. Así es, Henry. Además, es una zona muy transitada, donde hay muchas personas, muchos transeúntes y vehículos. A la hora que se registró este incidente, es una de las horas que van saliendo precisamente las personas que andan laborando en estas plazas comerciales. Hubo disparos, hubo este intercambio de disparos, y las personas lo único que hicieron que se encontraban en las paradas de camión, ingresar a las tiendas para resguardarse. Afortunadamente, no hay personas heridas que no tenían nada que ver en este incidente. Las autoridades mantienen este operativo completamente en varias cuadras a la redonda debido a que hay todavía buscando a otro de los integrantes de esta balda ya saltante. Así es, Henry. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena noche. Buenas noches.